Comité, 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 pico en línea, pico en línea para la Alessia, comité, 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 reportando a la Alessia, pico en línea, pico en línea. Muy buenos días mi gente, soy Shai Corrales y hoy se pesca. Estamos una vez más con el Capitán Roberto Navarro, ¡saluda Robert! Y con el marinero traemos a Arturo, mejor conocido como el Pelón. Pues el día de hoy la encomienda es, vamos por algo bueno, pez de espada, ojalá se dé. Antes de irnos a la espada estamos probando unos puntos profundos, vamos a darle slow pitch y ya después nos vamos a la espada, así que pinta el día bueno. Pues mientras estaba editando este video me di cuenta que nunca les expliqué de cómo pescamos el pez de espada con Roberto. Tiramos dos líneas, una va con un carrete 80 y en ese va a llevar una boya. La línea se tira los 1500 pies hasta el fondo, se recupera, se recupera unos 200 pies, 300 pies, dependiendo de la corriente, dependiendo del lugar, y ahí se deja y la traemos obviamente en la lancha. La segunda línea es mucho más interesante. Igual se baja los 1500 pies y estamos trabajando diferentes profundidades. Entonces, por ejemplo, bajamos 1500 pies, levantamos 80 vueltas y cada 2-3 minutos levantamos 20-25 vueltas. La idea es subir escalonadamente y bajar escalonadamente. Estamos usando nada más y nada menos que 50 metros de líder, cara. 50 metros de líder. Y no es líder ligero, ¿eh? Vamos a tirar dos líneas. Vamos a tirar lo que es una boya y vamos a tirar la otra línea en mano. Honestamente, gente, hoy esta es una pez completamente nueva para mí y esta sí es una especialidad de la casa. Esa es la segunda línea. No les puedo enseñar la carnada porque eso es secreto del capitán, pero aquí el Capi Rover tiene ya muy buenos años de experiencia. Entonces vamos a ver, ojalá que salga. Ojalá les podamos enseñar el fruto de estas corridas. Lo está bajando, lo está bajando. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, 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 sí. Está bien, está bien, está bien. Vamos, vamos, vamos. Lo bajó tantito y luego lo toc, toc. Lo está tentereando. Lo bajé por allá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos Ya, 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 ya Ya Uff, ahí viene, viene Te falta en la orilla, te falta en la orilla Ya, en esa orilla, tranquilo Ya, 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 ya En coche, traemos a él Ahí está, ahí está Ya no cobre Ahí viene la espada, ahí viene la espada Sí pasa, sí pasa, sí pasa Uff Sí, viene, sí, viene, sí, viene, sí, viene, parejito, parejito Este pues ya pelón, ahí está firmando con madre Así de... ¿Estás jugando? ¿Vente, vente, vente? Vamos, vamos Vamos, vamos Viene, viene Ahí viene, ahí viene Ya cuando llega el líder Ahí está, te esperas Ahí está, dándole ¿Qué? Tú sabes, observa la vara Observa la vara Sí La que te dice que si lo vas a recuperar Si está dentro, así, aguante Ahí aguantamos un ratito No hay friso No hay friso No hay friso, no hay friso No hay friso No hay friso No hay friso Vente, vente, vente Vente, vente Vente para acá Ahí va, ya va Ahí va Ahí viene, ahí viene Sí Ya pegó Sí Lo pones el rojo Ahí está Sí Ahora sí Ahora sí Eso Olo lo 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 Olo lo lo Olo lo loo Olo lo 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 loeeeeeeez Me rasponía todo Es que si es Esa piel Buenisima A ver Eso si carajo Ahí está Le trackeamos todo el día Y por fin Con Whatever Fishing Expeditions Por fin le dimos al final del día Gracias Robert Como siempre cumpliendo Ahí estamos Ya te la sabes ¿Eh? ¿Qué tal? Ahí está Se logró gente Sacamos Mi primera dispara de espada En la última Ya nos íbamos Estamos recogiendo Se tiró una boya A la boya que teníamos Woo Gracias por ver el video.